Y ese fuego se quema por sentimiento, te convierte en fiel Con la mano arriba, sin duda sola, a media vuelta y salte duro No te quites ahora, como solo empieza, mueve la cabeza y salte duro Para sacar el mar con tu, los paredes rellas de un lado, y que el país da perdido Quiero que no se quiten, para sacar el mar con tu, los paredes rellas de un lado, y que el país da perdido Hoy, 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 hoy ¡Suscríbete al canal!